Javi Javi, ¿qué haces el edito? Vamos a ver de acá Estamos en el PjR Club Fijate si se ve la bollita A ver, vamos a ver Están medio lejos Nos vinimos hoy El sábado A pesar del frío y la lluvia Estamos acá Probando suerte Seis 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 Tienes Leo Mirá Ese era un doradillo El pirapitá A ver Doradillo El dedito Mirá Sí Sí Vamos a mostrar bien los colores Mirá El hermoso que está Precioso Viña bien liberadita Mirá Qué colores que tiene Mirá El dedito Ahí Espectacular 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 Bueno Hacemos una revolución Si Dale Si Pará Pará Que trato de enfocar la boya Lento Para dar un toque No 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 Amarillito A ver Leo ¿Qué? Viene ahí Leo qué colores que tiene hermoso amarillo con dos colores hermoso bueno aquí vamos que leíto sábado Pejerrey Club día bastante nublado y bueno acá estamos esperando allá están las bollitas el agua ahí tenés bueno amigos gracias por ver nuestro video no se olviden de suscribirse darle like y activar la campanita no se olviden de suscribirse a la campanita